Buen día gente, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar una página para generar unos dólares que realmente no les caerá nada mal. Si esto les interesa, pues quédense en el video. Bueno mi gente, primero me gustaría aclarar que no estoy haciendo este video con la finalidad de que ustedes pierdan su tiempo, sino todo lo contrario, y que para en cada momento que no tengan absolutamente nada que hacer, lo aprovechen y sigan generando dinero. Lo que me gusta de esta página es que tiene su propia aplicación para descargar por tu teléfono y desde ahí seguir ganando dinero. Además, cuenta con diversos trabajos que realmente no son tarea difícil. Esta página probablemente muchos de ustedes la conocerán por diversos anuncios publicitarios que les hacen. Su nombre es Hebeworld y se especializa en que tú como trabajador identifiques y clasifiques ciertas fotos o videos. Sé que suena tarea complicada, pero la verdad es que es muy fácil, luego de que entiendas cómo se hace. La cantidad de dinero que ganes tendrá que ver completamente con la cantidad de tiempo que le pongas a cambio a este trabajo. Así que para que no pierdas más tiempo, te enseñaré cómo crear tu propia cuenta para que comiences a trabajar lo antes posible. Lo primero que debes hacer es ingresar a Hebeworld y abrirte una cuenta. Pero oigan, esperen un minuto. Como ustedes son mis amigos y están viendo este video, les dejaré en la descripción del video un link que no solamente los enviará directamente a la página, sino que también obtendrán un bono de dinero por cada vez que lleguen a 5 dólares. Sí, así como se escucha. Pero bueno, como les iba diciendo, ustedes al momento de ingresar al link que les dejaré ahí abajo, lo que les saldrá será la página principal para ingresar. Ahora, ustedes al no tener su cuenta propia, deben darle al botón de registrarse y deben poner que si su nombre completo, su correo, de la contraseña, bueno, cosa que ya todos nosotros sabemos hacer. Y que realmente no es nada del otro mundo. Luego que ya hayan hecho todo este procedimiento y abran su cuenta, entrarán a su perfil, donde les saldrán diversos trabajos, donde tendrán que realizar unas pruebas para ver si quedan en el trabajo o no. Antes de esto, también deben realizar unas especies de pruebas que encontrarán con el nombre de mis insignias. Es muy recomendable que hagan estas pruebas primero, ya que por cada trabajo que hagan en esta categoría, tendrán insignias las cuales te ayudarán a conseguir más y más trabajo. Luego que ganes las insignias que estés dispuesto a ganar, podrás comenzar a realizar los trabajos que tengas disponibles para comenzar a ganar dinero. Es importante aclararles que esta página no es para gente floja. Como les dije anteriormente, tus ganancias dependerán totalmente del tiempo que le pongas a cambio a esta página. Al comenzar ustedes a trabajar, deberán realizar cierta cantidad de tareas para ganar su dinero. Y no se preocupen por la cantidad de tareas que les salgan, ya que son tan pero tan fáciles que no se dura casi nada haciéndolas. Los invito a que ustedes les den una oportunidad a esta página. Y si se enfocan, verán que sí se les puede sacar ganancias a esta página. Les debo resaltar que el bono que les mencioné anteriormente será válido solamente por 180 días a partir de que ustedes abran su cuenta. Sin nada más que decirles, se los dejaré todo en sus manos. Y que ustedes mismos sean los que decidan si ganar unos cuantos dólares extras al final del mes. O simplemente conformarte con lo que tienes. Y ya. Recuerden que el que persevera vence, mi gente. Nos vemos en otro video.